¡Hola a todos! Hoy les voy a dar una receta que no solo es deliciosa, sino que es buenísima para la diarrea. Agarran un kilo de chicharrones, luego échale una botella entera de salsa. ¡Listo! Van a ver qué diarrea les da. Ya en serio, siguen los mejores consejos de salud y bienestar en el Instagram de Genoma. Si logramos 3 millones de seguidores, donaremos 10 millones de pesos al Teletón. Nunca había sido tan fácil apoyar al Teletón. Lleguemos a la meta. ¡Listo! ¡Listo!